Los cristianos en Oriente, durante el tiempo pascual, cuando se encuentran en la calle, cuando se saludan, no dicen hasta luego, o hola, o buenos días, o buenas tardes. Hacen un saludo pascual, le dicen, Jesucristo ha resucitado. Y el otro responde, verdaderamente o en verdad ha resucitado. Así que vamos a saludarnos así en esta mañana. Hermanos, Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Este es el anuncio de la Pascua. Necesitamos recordarnoslos unos a otros. Este es el anuncio de los primeros cristianos. Esto es el anuncio, el mensaje, la buena noticia, por lo que los apóstoles, ungidos por el Espíritu Santo, salieron a predicar, como hemos escuchado hoy en la primera lectura, después de Pentecostés, y dejaron casa, tierra, hermanos, hermanas, y entregaron hasta la propia vida, hasta la propia sangre. Es el resumen más corto del anuncio cristiano. Jesucristo ha resucitado. Hemos escuchado en esta mañana el Evangelio. Anoche sí que había un anuncio de la resurrección. En la familia pascual, que casi todos los que estáis aquí os perdisteis, allá vosotros, se escuchaba este anuncio del ángel. No tengáis miedo, buscáis a Jesús, el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Sin embargo, esta mañana el Evangelio es de una sutileza preciosa. Fijaros, María Magdalena, de la que Jesús había echado siete demonios, que había sido liberada por él y lo amaba profundamente, sale de mañana. Los evangelistas nos cuentan que iba con otras mujeres al sepulcro, al amanecer, cuando todavía estaba oscuro. Me gustaría que hoy, en este mediodía, nos paráramos un momento en esta frase. María Magdalena sale al amanecer cuando aún estaba oscuro. Es el amanecer porque es ya el día de la resurrección. Cristo ha resucitado en la noche. En medio de las tinieblas se ha hecho la luz. Ayer celebrábamos esta liturgia solemne del cirio pascual, donde la luz rompía la oscuridad de la noche. Ya es el amanecer y ha empezado algo nuevo. Cristo ya ha hecho una obra nueva. Pero en el corazón de María todavía está oscuro, porque ella todavía no ha recibido esta experiencia de encontrarse con Jesucristo resucitado. Todavía está en camino. En su corazón Jesús todavía está muerto, aunque Jesús ya ha resucitado. Mirad, puede ser que tú y yo vengamos en esta mañana así. La iglesia está en Pascua. Los cristianos vivimos como resucitados. Hemos sido en el bautismo, muertos al hombre viejo, muertos al pecado y resucitados a una vida nueva, a vivir como hijos de Dios. Pero es verdad que puede ser que en tu día a día, que en mi día a día, vivamos como si estuviéramos muertos, como si Jesús no tuviera poder, como si el amor de Jesús no nos llegara a nosotros, que nos hubiéramos quedado fuera de la onda expansiva, ¿no?, de la resurrección. Como si no tuviera que ver esto con nosotros. Vivimos todavía a oscuras, ensimismados, encerrados en nosotros mismos. Fijaros si es fuerte la oscuridad y la tristeza del corazón de María, que cuando llega al sepulcro y ve que la piedra está corrida, ni siquiera se asoma. Entra en pánico. María había visto a Jesús, había experimentado su misericordia, su poder, su amor, su ternura, lo había acompañado. Y fijaros la tristeza tan profunda de la experiencia de la muerte que ha tenido, al ver a Jesús crucificado, muerto y sepultado, que ni siquiera se le ocurre recordar alguna de las palabras. No puede. Está aturdida. Esta presencia de María Magdalena nos ayuda hoy a recordar que, por duras que sean las pruebas, por grandes que sean los pecados que traigamos a las espaldas, por difíciles que sean las situaciones que estamos viviendo en cualquier dimensión, a cualquier nivel, personal, familiar, matrimonial, económico, religioso, físico por enfermedad, de depresión, de ansiedad, de agobio, de lo que sea. Sea cual sea la situación. Hay una palabra hoy también para ti. La semana que viene escucharemos la continuación de este Evangelio, así que no os la perdáis. Pero mirad, María Magdalena, aunque está triste, aunque está angustiada, aunque todavía no puede ver en ese signo del sepulcro abierto que es que Jesús ha cumplido su palabra y que a los tres días iba a resucitar, ¿dónde va? ¿Dónde va? Va corriendo a Pedro y a Juan. Va a los apóstoles. Va a la iglesia. Va a los amigos de Jesús. Va a aquellos que Jesús ha ungido para anunciar su palabra. Va a aquellos... Aunque habían sido... Pedro, la noche de la pasión había negado a Jesús, no había estado en la crucifixión, como mucho lo había visto de lejos, Juan sí que había estado al pie, el discípulo a quien Jesús amaba, el otro discípulo. Va a ellos a volcar en ellos su angustia, su miedo, su tristeza. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Mirad, esta situación que le he pasado a María nos ayuda a no sacar conclusiones precipitadas. Muchas veces en nuestra vida vemos situaciones hechas en nosotros mismos o en gente que tenemos cerca, a veces cosas que no entendemos, enfermedades que no podemos explicar, situaciones que nos superan y preguntamos, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera, no está aquí, no puede ser. Y sacamos conclusiones como María, se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto. Pues si esto pasa así es que Dios no nos escucha en la oración, es que... no sé. Y entonces, la iglesia, Pedro y el otro discípulo van corriendo al sepulcro. Pedro estaba ya mayorcete, se ve. El otro discípulo llega antes, porque era más joven y porque el corazón del otro discípulo latía con los latidos del corazón de Jesús. Es el que había estado reclinado en el pecho en la última cena. El que había estado al pie de la cruz, el único que había estado al pie de la cruz y había recibido a María como madre en nombre de todos. Fijaros, el otro discípulo no pone su nombre porque la iglesia siempre ha entendido que es el mismo Juan que nos cuenta este evangelio. Pero hay una doble intencionalidad y es una triple intencionalidad. Una es para que no se sepa que es él. Otra es porque en todo el evangelio se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta es su experiencia, esta es su identidad. Pero hay una tercera intención, seguramente, del evangelista y es para que tú puedas ponerte en el lugar de este otro discípulo que no tiene nombre. Aquí está tu nombre. Este otro discípulo se espera a que llegue Pedro. Pedro entra, ve los lienzos, está también aturdido. Pedro es bravucón, es un poco torpe, es impetuoso, si leemos los evangelios vemos cómo se excede, cómo tal y sin embargo cómo el Señor lo inspira, reconoce a Jesús como Cristo. Daré mi vida por ti, te seguiré a donde vayas. En verdad te digo, Pedro, que darás mi vida por mí esta noche, me negarás tres veces. Pedro vive todas estas contradicciones interiores, de querer, de no poder, de caer, de levantarse. Señor, si eres tú, haz que vaya a ti caminando sobre el agua y después mirar las olas y hundirse. Señor, sálvame y tener que sacarlo. Este es Pedro. Pedro entra al sepulcro, vio los lienzos tendidos, el sudario tendido, el sudario con que lo habían cubierto la cabeza, enrollado en un sitio aparte. Y fijaros, entra el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Mirad, en el Evangelio de San Juan hay una frase al principio que dice, en verdad te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Y a mí, los que habitualmente venís a misa de la parroquia, me habréis escuchado muchas veces decir, en la fe no es ver para creer, sino creer para ver. ¿Qué vio Juan? Juan no vio nada. Juan no vio a Jesús. Juan vio la ausencia de Jesús. Y creyó, porque realmente en su corazón estaban estas palabras, aunque no las había entendido, que Él había de resucitar de entre los muertos. En esta mañana el Señor quiere darte este don, el don de la fe. El don de poder creer verdaderamente que Jesucristo está vivo, que ha resucitado, que ha vencido el pecado y la muerte, que eres libre de tus ataduras, que hoy puedes renovar tu bautismo, y recomenzar a vivir como hijo de Dios, que Dios está haciendo en ti una nueva creación, que no eres esclavo del temor y del pecado, que tú eres un hijo amado de Dios, liberado no sólo ya del faraón, como fue liberado el pueblo de Egipto, y escuchábamos anoche también en la tercera lectura de la Pascua, sino liberado de este faraón, que es el maligno que te ata, por el miedo a la muerte, por el miedo a la soledad, por el miedo al vacío, por el miedo al sufrimiento, y que te lleva al pecado a intentar saciarte, consolarte, compensarte con tantas cosas, que te destruyen, que destruyen a los demás, y que te alejan de Dios. Cristo viene en esta mañana con poder, en medio de la noche, en el amanecer, cuando todavía está oscuro, viene a romper las tinieblas de tu corazón. Este es el anuncio de la Pascua. Hemos escuchado después de la segunda lectura, lo que ha pasado esta noche. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Ha habido una guerra, una guerra espiritual, entre la vida y la muerte. Y muerto el que es, la vida triunfante se levanta. Cristo ha matado a la muerte dejándose matar. Y no es esto un juego de palabras. Mirad, la muerte, desde el pecado original, es una realidad tejida de desconfianza. Porque no sabemos qué hay. Por eso nos angustia. Cuando somos pequeños, ¿por qué nos da miedo la oscuridad? Y algunos, siendo no pequeños, también. Porque no sabemos qué hay. ¿Por qué nos da miedo el futuro? Porque no sabemos qué hay. ¿Por qué nos da miedo viajar? Porque no sabemos qué hay. ¿Por qué nos da miedo subir a un avión? Porque no podemos controlar, no sabemos qué va a pasar. No está en nuestras manos. El miedo es sinónimo de desconfianza. O es una expresión de la desconfianza. Por eso, lo contrario, el miedo es la fe. Jesús le dijo a Pedro, recordando aquello de las aguas, ¿por qué tienes miedo? ¿Aún no tienes fe? Cristo ha entrado en la muerte confiando en su Padre. Sus últimas palabras, después de su lucha personal, interior desde Getsemaní, Padre, aparte de mí este caliente, no sabe mi voluntad, sino la tuya. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Perdónalos, porque no saben lo que hace. Sus últimas palabras han sido, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Cristo ha entrado en la muerte con una confianza total en Dios. Y esta confianza ha roto la naturaleza propia de la muerte, ha roto este tejido de desconfianza, introduciéndonos en una nueva relación con Dios. Porque si la muerte ha sido vencida, todo el mal ha sido vencido. Si la muerte, que es el símbolo de todo el mal que podemos sufrir como hombres, es, digamos, el compendio, la suma de todos los males, al final lo determina. En la muerte, yo recuerdo los que habéis hecho terapia para la ansiedad, que seguramente aquí seréis varios o muchos, yo he hecho, tuve que hacer varios años, recuerdo, de Víctor Flankel, decían, hay que, una técnica es llevar los pensamientos, a ver qué es lo máximo peor que te puede pasar. Me decía el psicólogo, tú no me conoces, ¿eh? Pero mirad, me ayudó mucho desde la fe esto, porque cuando estaba en crisis fuertes de ansiedad, en momentos grandes de sufrimiento, pensaba, ¿qué es lo máximo que me puede pasar? Y entonces ya pensaba, que me muera. Lo máximo ya, ¿no? Puede pasar muchas cosas, pero que me muera. Le decía, pues Señor, si me muero, perdona mis pecados y acógeme en el cielo. Buenas noches. Y ahí se me pasaba ya todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la muerte ha sido vencida, ¿qué es lo máximo que nos puede pasar? ¿Qué mal hay que nos pueda destruir? ¿Qué sufrimiento hay que no tenga respuesta? ¿Qué pecado hay que no tenga perdón? ¿Qué enfermedad hay que puede acabar con nosotros? ¿Qué enfermedad hay que puede acabar con nosotros? ¿Qué también? cambia. Todo es distinto para el cristiano. Por eso ánimo, ánimo, hermanos, que el Señor viene con poder en esta Pascua. Hoy no termina la cuaresma, ¿eh? No es el final de la cuaresma, esta Semana Santa que hemos vivido. Hoy comienza el tiempo de vivir como resucitados, el tiempo de la Iglesia. Estos 40 días de cuaresma nos han abierto una puerta de estos 50 días que caminamos hacia Pentecostés. A vivir la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de nuestro bautismo. No nos detengamos, no tengamos miedo. Vio y creyó. Por eso nos ha dicho San Pablo, termino con esto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Este es el día en que actuó el Señor. Hermanos, pedido al Señor el don de la alegría. Creo que era Nietzsche el que cuando hablaba de los cristianos, no eran católicos los que él conocía, pero bueno, decía, los veo salir del templo y no tienen cara de resucitados. Puede ser por mil motivos, ¿no? Algunos porque hemos dormido poco esta noche, pero el Señor quiere transfigurarte y quiere que a través de su rostro, de tu rostro, perdón, aquellos que se encuentren contigo en la calle puedan descubrir que lo que hoy estamos celebrando es verdad. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pero la realidad es que Cristo está vivo. Hermanos, Jesucristo ha resucitado.